Música 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 Ey, están directo por aquí Vamos a seguir con el juego A ver, ve a comprobar que se escuche A ver, ve a comprobar, escuche A ver, ve a comprobar Ahí, ahí, venga, venga, que empezaba el bucre Lo paro ya Música 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 Estamos por aquí Ahora si quede cargado Cinco años cargando Música 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 Vale Estamos por aquí Volvemos Vale, al directo debería ir mejor O debería ser mejor el juego Y yo ya tengo mejor puntería, parece A ver Sí, ya tengo Ya puedo apuntar mucho mejor Es que antes jugando Con Remote Prey Uff Con Remote Prey es complicado, tío O sea, como iba lagado Pues no puedo dejar apuntar bien Eh, eh Espera, espera Que le da el menú de Prey Vámonos, niño Proseguimos Jugando Ahora tenemos música de todo, niño, eh Ya tenemos hasta la música del juego Hola Vaya, hombre Vaya, hombre Mi garaje va a fallar antes de abrir ¿Y tú quieres que me deje deje de nuevo? Después de nuestra última vez, pensé que esto debería ser fácil Eso te va a perder mucho tiempo ¿Pero decir, un porcentaje del garaje? Un porcentaje? Un porcentaje Estoy en Venga Venga Hey, yo Kev, rápida pregunta Los idols robaron a este tipo de gente ¿Tienes idea de dónde tomaría su cosas? Probablemente a la canna ¿Este amigo de tu de un rico, Bigwig? No, solo un regular Joe, intentando hacerle a mí Eso no suena bien Los idols son muy bien Los otros siguen yendo con retraso Me pone muy nervioso eso Vamos, eh No puedo adelantar por aquí, así Uy Voy a subir un poco el volumen A los cascos, tío Mira que juego está bajito Bueno, está tan bajito No sé por qué suena tan bajo A ver A 70 Bueno, un poquito bajo Hola Que me tocaría, hostia ¿No? Como puedo entrar pacíficamente El colectivo realmente sabe cómo lanzar una partida ¿Quién eres tú? Estoy, uh Estoy, uh Looking to join You, idols ¿Un nuevo recruit? Bueno, vengan in Venga a encontrar Cheryl Con una masca de perro ¿Vale? Vale Osea, me imagino que puedo entrar A base de tiro Osea, había un otro tiro Oh, así tranquilamente Ofo como estoy yo Oh, así tranquilamente Ofo como estoy yo Aaaaah Te voy a salir a un círculo Con una masca de serpiente Con una masca de serpiente Con una masca de serpiente Toca a Martín Él está en el círculo En el círculo Encontrar a Martín Hey, vengan a tu colores de edad El señor no me ha dicho nada Ni de... Ni como es Ni... Osea, estoy viendo la cabeza Vale Guau Pues pongas las tuyas Hola Buena, buena secta Como la buena secta al niño O sea Si yo hago así Ah, no puedo, vale Iba a sacar el arma y matarlo Pero no puedo Digo, ¿qué pasa si el color arma y lo mato ahora? Se ve un poco oscurito, ¿no? El juego A ver Estabilizante Para distinguir el bajo del fondo Pues es que la distingo La distingo igual Bueno, así mejor, ¿no? Es un poquito mejor, ¿no? Parece No me paro Hola Hola No hay ni pequeños No hay ni pequeños Solo idólicos Y herramientas del sistema ¡Vamos! ¡Vamos! Yo quiero esa arma Que esquiva la mala No vale, bro Epa, la granada Ahora sí Juego bien Loco Epa Casi Clack Casi Casi Onda Se murió, güey Ahora sí Juego A gustico Ahora sí Tengo una puntería bien Vámonos Mierda Ah, vale Que Tengo que enganchar Esto yo yéndome Bueno F WTF En serio A los bugueados Pero, bro Ahora Puedo destruir esto Tipo Tarka Así Ah, vale Que vienen Ven para acá, loco Uy Eh Casi Escúchame Lo que vaya dentro Ya puede ir bien atado Porque como Me vaya mal atado Estoy reventado Si no va bien atado Lo que hay detrás Un poco F Toma De regalo Buah, complicado Das, eh Con esto Toma, toma 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 Mierda Que potencia Tiene el buggy Para llevar la caja Así tal cual Y hacer así A uno Uy Hostia Toma Es el regalo Hostia Puta Ahora Ahora ya estoy aquí Toma Para, para Que recalgo ¿Quién queda? Eso está oyendo, eh Bueno A la mierda es cada vez Hola He vuelto Están desfonos Sonando Que venga No me ha dado ni una bala Tú Que más queda Que no te va a dar nada Ni nada Tío No me ha dado nada Ahí en medio, eh En todas las cochas Ahí Venir Toma Te vaso, niño Te vaso, niño No me ha dado nada No me ha dado nada No me ha dado nada Gracias por salvar mi negocio No me ha dado nada No me ha dado nada No me ha dado nada Ahora lo que necesito hacer es construir una caja ¿Cómo va a funcionar? Justo que tú Te veas A ver No me ha dado nada ¿Qué pasa? Vale Agüito Vamos a tunear los coches, pero no lo usas para nada, pero bueno Vamos a ver Eh Cuando estaba a punto de morir, corre mucho más deprisa Me sirve Pero que quiere la mejora Practica de tiro Encuentra y abre una galería de tiro What Es bueno tener mejora las armas, pero no voy a poner nada para mejorar, ¿no, bro? Esto que hay, tío Rueda perdida Eh, vamos a hacer misiones La dije Está toda por culo eso, loco Ahora, tengo un salto de aquí atrás de esto De traje aéreo Bueno, está el salto de traje aéreo, tío Vale, está aquí atrás Me coge el salto de ese Y así Así de corto distancia Hola Vamos a ir a tomar por culo, la verdad Que va, si está la otra ciudad, ¿no? Tengo que cruzar el puente este, tío A lo mejor es un coche A donde hay un coche que parezca que corra Vale Vale, no hay coche, tío Bueno Lo porcao Tío, no hay coche Por favor El de ahí atrás parece decente, ¿no? Hola ¿Querés guardar la pistola, por favor? Vale Gracias Hostia Eso es horrible Hostia Estaba aquí lo de las... Lo de poner las reseñas, tío Pero no sé cuánta munición tengo, la verdad Bajar un poco volumen a la música Vamos a poner las 60 Ahí está Uy Cuántas balas tengo, tío Uf Estoy jodido, eh Ponla A pistola Sobrevive a la ira Si no hay nadie aquí A ver A ver Como estoy metado a una misión, no puedo hacerlo Hostia Dios Se me ha quitado un montón de vida la silla No hay nadie, tío No hay nadie, tío Sobrevive a la ira No... Parece que se ha bogeado Como estoy metado a una misión Supongo que como estoy metado a una misión, no funciona Y nada, ya vendremos Vamonos Bueno, este coche parece rápido, ¿no? A ver A ver A ver Que... 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 Que radio hay por aquí A ver Tómalo Un corto Que... A ver Joder, hermano. Ahora buena noche. Ojo. Este es muy chico, niño. Me ha gustado, me ha gustado este coche. Ahora buena noche. Gracias. Tómalo. Toma, 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 toma. Derrapando llego. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¿Aguita? Es una gran noche, así que... No hay nadie que se acabe. Tú, eh... Johnson, ¿cómo es el Codex? ¿Los listos para su entrada? A ver, está en posición, y el display case Hover Tech es verde. Muy bien. Me encanta este coche. Gracias por venir aquí. Voy a entrar con el boss. Antonio, el discurso debería terminar. Bravo, equipo. ¿Cómo se quedó? Uh, bien. ¡Muchas! Oh, veo eso. No, estoy enojado. Si, relajame. ...seguido. Yo era un joven internador de la Higuría de la Higuría de la Higuría de la Higuría. Y por supuesto, gracias a todos y a todos. Los donaciones de la Higuría 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 de la Higuría. Ellos estarán escortando en cualquier momento. Eso es lo que me gusta escuchar. ¿Has conocido a Maira Scar? Ella está en el marcial de directores. ¿Cómo estás, señora? Muy bien. Así que, eres el nuevo hot shot de Atticus. Eso es lo que dice en mi I.D. Oh, talentoso y confiante. Me recuerda a un joven yo. Ahora, ¿qué dices que celebramos? Ven a tomar una bebida. Sí, señor. No, no, no. No, no. Esta chica no es tan exclusiva como la gente. ¿Qué crees que vamos a hacer? No vas a beber en sugerencia. Me seguí a las órdenas. Atticus me dijo que celebrará. Claro que lo hizo. ¿Quieres una palabra de consejo? Vejame tu paso alrededor de Atticus. Solo ve el resultado. No problema. Eso es lo que le dojo. Sí. Hey, ¿qué te pasa con no beber en el trío? No estoy en el trío. No estoy en el trío. Agüita. Qué jajajaja. Qué jajaja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hey Nina, no puedo hablar en la seguridad. Eso es por eso estoy llamando. Los Panteros están a intentar tomar el Codex de vuelta. ¿Qué? ¿Estás seguro? Sí, estoy en el camino. Había llamar más tarde, pero no estaba en la misma. F***, ¿cuándo? Me dais. No tengo voz. No tengo voz pausa. No tengo voz pausa. Digo, ¿qué pasa? No tengo voz pausa. Digo, sí, sí, sí. ¡LaTega, laTega, laTega, ¿qué pasa? ¡Muy bien! No tengo voz de la coda. Tástica Hostia Que pacada Toma Ah Este cabrón Mata, mata Esta arma de mierda Wtf Esta arma es una puta mierda Si te lo digo A mi da una arma tipica A mi dejate de clase moderna Hola Hola Toma Hola Venga, venga ¿Por qué disparaba este arma solo, tío? Papá controlado, niño Ven para acá, ven para acá Toma Venga, va Esto lo mato así para recuperar vida Toma 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 Tío, el arma dispara solo a veces, eh Pero de verdad es que no estoy disparando yo y estoy disparando el arma ¿Ves? Eso lo he disparado yo ¿Cuánto le han matado a los cojones? Me he matado What? Hostia, qué guapo Sí, pero mejor me bajo que estoy más muerto que vivo Me muero Vale, recupero vida Ah, que hemos recuperado mucho, pero bueno Algo recupera Tío, te he copado a la mierda, eh Anda ¿Dónde hay más gente? Ahora que la gana ¿Qué? ¿Qué? Ven conmigo si quieres estar vivo Vamos a seguir con vida Baja Voy a pagarla Corto de munición Me cago, tío Abre Hola Dios, 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 Dios ¡Mátate, coño! Adiós Pregue Recargo Ahí está Hola ¿Vengan más? ¿Qué vengan más? ¿Viene o no viene el loco? Ah, vale, que no está cerca Ah, sí, ah, sí Ah, ya está ahí, bro Venga Siguiente Vamos, sigamos ¿Y dónde coño tengo que ir? ¿Y dónde tengo que ir? Eh, la moto, la moto Ah, mira como esquiva, eh Estoy que ando sin bala, tonto, al final Madre mía Vamos a ver como esquiva, nene En la bala estoy jodido de todas las armas Bueno, la pistola Aquí me van a hacer un bucaque, que sí Aquí me van a hacer un bucaque por todos lados, ahora está ¿Qué? ¿Sabe yo? Dio Sabe yo ¿Qué? ¿Qué va a abrir? I got separated from the codex ¿Alguien tiene ojos en él? Negative, I got nothing It's just chaos here Dammit, the door is blocked Necesitamos algo para bajar a esa puerta La sala es un fin de la puerta ¡Dynamite! ¡Ah, mierda! ¡Es falso! ¡Róquita! Necesitamos algo para firelo Tengo una idea Puedo ver el cañón de mentira ¡Hola! ¡Hola! ¡Se suba! Ahí va Que se ha cargado la Wayne WTF ¿Qué ha sido eso, tío? Tío, ¿por qué dispara solo esto a veces? ¡Que viene! ¡Hala! ¡Ya sé por qué corre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, bueno, niña! Pero de verdad ¿Qué ventaja? No, no ¡Ah! ¡Ventaja única del arma! ¡Vale! ¡Ah! 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 Toma ¿Y esta que hay? Ahí abajo hay otro No se para que vale esto pero bueno Toma 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 bofeto niño De regalo Hola Vamos para arriba niño Este no hace abortar a ETA En ese roll de día hacía abortar a ETA O en E4 No me acuerdo el cual Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí 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 Que bien Si vemos eso está haciendo una puta mierda Vamos ahora ahí loco Dio Mierda Que se sobrecalienta Hostia puta ¿Y eso que es? Es el regalo ¿no? ¿Qué tal? ¿Estás bien? No No ¡F***** ¡F***** Sergio está pidiendo los Panteros para desplazarse ¿Tienes el Kodex? No Y él es malo Tengo que desplazarlo Nos vemos en casa Te Lo Tú lo Que las putas Me dio un Puedes salir You can go out Mr. Is safe Thank you Thank you so much You are really good at this It was not my first time shooting up a place with a minigun man Just the first time people are happy I did it How the fuck did this happen? Shit Efe Bu taraya matan ronk Pues lo mato Ya está No pasa nada Buen paquete Por cierto No pasa nada Matamos al Arctic Ese y ya está Y se pide No pasa nada Es el propio jefe Se puede hacer tu miseria Me puedo mover Y si salgo de la cama ¿Qué pasa? ¿Se me quedo aquí? Todo lo he echado Hostia No pasa nada No escuché sobre el museo No escuché sobre el museo No sé si es muy tarde No me diga nada No me diga nada Deberías venir a la fiesta de la idol Con Eli y yo Apera el bar ¿No? Ese es el que se salgo de la cama Yo lo intento bro Con el puño Con el puño Se salgo de boca abajo Con la gafa Y ahora el otro brazo Encima de la gafa Ahora Tío Estaba para gorda Encontrar comida O lo que sea Wow Congelado ¿Cómo te lo he congelado, niño? Todo tu cofre solitario Y yo que he exagerado, ¿no? Porque yo con depresión Pues se le está a chufar Le he chufado a toda hora, hombre Vamos, que va a perder La masa muscular, loco Nos está petado Es que está mamadísimo, loco Bienvenido a la gafa Bienvenido a la gafa La experiencia de la gafa La experiencia de la gafa Para los connoisseurs de toda la edad Nosotros primeros pasos Lungpiercer Una update contemporánea De la clasica La lungpiercer Parece que tenemos un shopper En San Aliso Que sabe sus imprimientos Vamos a tragar el siguiente No, 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 no No, 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 no Pero yo he salvado Lo mejor por último El Judas 3000 Si el Judas tuviera uno de estos malos No hubiera necesitado Para ayudar a Cesar ¿Cuántas cerdas te compras? No suficiente ¿Qué conta con la cuchilla, niño? Sergio nos enviamos Debería ser bastante piso Ojo 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 Que se mueres tu amigo Que se mueres tu amigo Toma lo No tienen la cuchilla No tienen la cuchilla No te preocupes No se preocupen Están totalmente Debería ser No se preocupen Dilemelo ¿Te importa si me T– Tengo una bebida Hazte si te Tengo un vino Que se muerda Ojo ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? No, yo, no lo creo Voy, 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 ahí en Cazacillo Voy a llamar a Kev Venga, venga, venga Yo, esto es Kev, mi phone está en silencio, y tú? No, por favor Tengo voz en mi cuerpo, por favor Kev, llame Atajo por aquí Tome atajo Voy a llamar a Sergio Quizá puedo poner un stop para esto No va a escucharte, es worth a try No who decided to get back to me Sergio, you gotta call this off My friends are in there I'm the friend you should be worried about You are taking Los Panteros to war Just because you think Marshall and the Idols Embarrassed you You're saying some shit you're gonna regret Nina Call it off or I quit You ain't gonna quit Try me Try me, bitch Toma He's calling you He's calling you He's calling, Kev's calling Put it on speaker Kev, you all right? I'm fine, but Eli They fucking shot me You're doing great, Eli, stay cool Where are you guys? Eli's behind the bar I'm keeping him covered Nina and I are on our way Keep Eli alive Got it Please don't hang up Eli, listen to me Nina and I are going to kill every motherfucker standing between us and you And that means we're going to need both hands, okay? Okay You're going to be fine You're going to be fine You're going to go up You're going to go up Shit, the Panteros group chat is blowing up We set up roadblocks on the bridges You're going to have to go through your crew, you know? Los Panteros aren't my crew anymore I'm going to cover all that matters You ready? Let's get our boys back Let's get our boys back Oh, Nina She's turned on us No Those Panteros turned on me Hostia que me matan tú Por favor, una arma buena Gracias Hola Pero cuando te aguanta Quanta gente No 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 We're here We're gonna get you out We'll have to walk Oh I'll try Shit, shit what? What now? Los Panteros should've left the party crashing to the experts Don't No, todo muerto hombre Pero parece que nos perdimos uno Parece que vas a volver la mierda No, 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 no ¿De dónde vas, gilipollas? Si están con ti Entonces te vas a matar No, 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 no No, tío, le pillara cargando justo Uf, sin munición GG What? joder hermano con la droga ah ya está casi muerto el jefe no pasa nada no huyais no huyais no huyas puta pero tengo que bajar un poquito de munición que estoy tieso de munición quita coño estoy más tieso de munición loco bueno estaba ya estoy forrado que he cogido tío ah un arma que tiene bala un arma que tiene bala infinita que vengan venid ostia es una puntería que tiene esto tu ah venga que venga más gente venid no huyas no huyas no huyas no huyas no se huye bueno otro ha huido no huyas no huyas Ah, vale, da un bazooka. Toma. Ven, 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 mira, 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 toma ese predi. Uy. Mira, 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 mira. Eh, te he dado. Toma. Bueno, eso por si acaso. Venga. Toma ya, no me digas que no se la ha comido, venga ya. ¿Cómo es posible que no se haya comido eso? Por la One Notch. Tío, que le mata a este que está aquí pegado, por favor, gracias. Tuvo. Tío, si le está dando al lado el cohete. Casi, se da por si acaso. Toma. Cada giro me duele más, ahí está saltando por ahí, por mitad, ¿sabes? Tío. Toma. Me voy a gastar algo. Bro. Te he dado, muerto ya. Toma. 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 Un poco gritado, un poco gritado, con lo que cuesta el asco. Toma. Lo que pasa es que no somos personas y no somos nosotros. Yo, quiero decir, tú sabes cómo empezar un negocio. Kev sabe cómo se aportar. Estoy una de las casas de la pared y me gusta. Y Nina? Nina es el mejor cobrado de la negociación. ¿Quién nos puede tocar? Oh, nos hicimos dos cruces en una vez y nos fuimos bien. Yo me cayó. Y tú tienes una tica, así que no te desculpa, chica. ¿Dónde? ¡Amen! ¡Ah, sí! Sí, lo hacemos. Ok. Eli? Soy un grito. Uhojo. ¿Qué pasa si el asco entre la vida y la vida? Eh, yo lo seguro, con el asco, con el asco. Y ahora, yo quiero resolver sin ser otra vez. Nina y te puede ayudar. Peb es bajita. Deja, Snaker Doodle. Eli, no. Tu como el asco. Eli, este animal no estoy enfermar. Y nadie que yo. Luka. ¿Tienes que la asco? Sí, ¿y es? Sí. Ese es el propio jefe. Agüita. Refuerzo, llama a Erich. Si es Erich que le pega un tiro y ya está. Como Karen no lo voy a llamar, pero bueno, vale. ¿Dónde está la de las más niños? ¿Cuánto? Ah, aquí. No tengo una puta mierda de armas, loco. Venga ahí con el cohete. Con la saco de la mano. Contacto. Ah, vale. Vamos a hacer... Uh, está muy lejos, ¿no? Piensíamos hacer alguna misión de estas, pero todas... Están básicamente todas por cul. Vamos a ver un coche por aquí. ¿Qué coche hay aquí en el garaje, tío? Tuma. No sé cuál es mejor. Venga, lo mejor es esta. Bueno, este. Perfecto. Perfecto. Este coche con esta música es... Lo que mejor le viene. Dime. Está, está la buena, niño. Tomado. Claro, es que no sé qué coches son los buenos, ¿sabes? Me imagino que el que tenga pistas de deportivo... ...como este correrá más, ¿no? Quita, coño. Tío, ¿cómo quito... ...el arma? Vale, gracias. A ver esto. No dije, la Nucrea. La Nucrea flipa. Ya está, ya tenemos radio favorita, ¿no? Con esta radio, vamos. Unos outfits del mundo, niño, así. Eh. Esta está la buena. Tómalo. Ahora que el gráfico de juego no es tan mal, ¿eh? Pero... Esta transición es de... ...de iluminación, como ahora. Un poco F, ¿eh? Que sí, que estoy jugando en la Play 4, pero coño. También estoy con la Play 4 Pro. Que vamos, así no hay diferencia de gráfico, de la Play 4 Pro a la... ...a la normal, pero no sé. El juego pide, ¿eh? O sea, parece tontería, pero el juego... Cuidado que pide gráfico. O sea, pide requisitos. Toma, 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 toma. F. Hola, Buenas noches. ¿Qué tengo que hacer aquí? Hola, Buenas noches. Hola, Buenas noches. Just a figure of speech. We'll see. Ron and Melia are already on their way to the station. Don't let them into the building. You got me. Loud and clear. Hostia, hostia, hostia. Queda así, que a las cuadrados y... ...y derrapa esto. O sea, sí. I see the cop car with one of the targets. Take him out. Hola. Mucha gordo. Típico policía gordo. Anda. Anda. Que no te atropella ni yo. Hola. Estaba morido, ¿sí esto? Ah, hay que venir otro, ¿no? Ah, no. Me están llamando a la policía. Misericordia. He killed a a jemanden en custodias. ¿Qué esperas? Ahora, llegue a la policía rápido. El SWAT Team es de Milia allí, por proteger. ¿Dónde está la comisaría, niño? Pau. Oh. Déjame en paz. Hijo de puta. Que me dejes en paz. Tuma. Que si, que me estoy dando prisa. Algo que puedo. Ya te vas por culo Que torta se ha metido Que si, que pesare Anda Te vas por culo Anda Al carrer Que hay de rapeta la coriño Que se me ha cortado de rapeta Hola A ver, dame un arma, un arma, gracias Espera, esperate de polla, que te estoy chetado Ea Toma suan, niño Todo lo que le hagas suan Hola Baja de polla Ven pa'ca Toma En toda la boca Eh, eh, eh Me ha quitado el coche de suan, loco Bueno, pues me llevo de uno de pori Que le he por culo O no Dio, esto que es, tío, lo de las caritas Esto que Aprende no lo paso, what the fuck Dio, tío, tío, tío Toma Sorry, bro Pues sin que ve Dejadme, que me ha hecho una foto, eh Ahí va Trofeo Perfecto Vale What the fuck ¿Qué ha pasado ahí, tío? Esperate que me va a quitar el coche Gilipollas, este Joder, hermano Y yo, bro Ven, ven Que da el puña Ven Toma Puña, le pego una pata Y sale volando Ojo Siempre activo, vale, vale Ok Yo, me la iglesia Desafío Comprar tienda al aire libre What the fuck Pero te dan recompensa, ¿no? Esperate Para bloquear En el flow Con ese flow Flow, 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 flow Ya me la iglesia, niño Veo el apartamento Como no está lejos Vamos a ver lo que corre esto, niño Y ahora si corre o no corre Pues no corre mucho, la verdad Quita Que va Tómalo Que tema Zoro Vendrá que buscar Las canciones De la radio A ver Pues guardármela Tómalo 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 Quita Coño Y yo no cargue mapa Veo el apartamento ¿Ves? Dios, 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 Dios Demasiada velocidad Aquí hay una foto A ver Foto 20 Vámonos Vámonos Paso ¿Cómo se entra el apartamento Por aquí? Me imagino ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Madre mía Son patas tranquilos uno Ay, agüita ¿Qué piensas? Me siento que hay mucho Que se pierde Hay Pero es suficiente Para ir desde ahora ¿Qué pasa con los criminales? ¿No necesitamos más de tres Si queremos llamar esto un empire? Hay cuatro de nosotros ¿Tienes planejarte En algún otro? Después de esa partida Creo que voy a ir Metaphorical En mi mano Sí, eso es menos útil Cuando las personas Tentan a matar Nos Nina Es correcto Necesitamos más gente Nos vamos a ver más legítas Si tenemos una base ¿Tienes decir Que no nos Legítas ¿Tienes Lo amo Pero Estoy Allergic ¿Tienes Nosotros mismos vamos a intentar matar a nosotros. Estás divertido. Hey, hombre. Solo siendo real. ¿Para mí? No tenemos mucho dinero. Así que probablemente vamos a ir a buscar un arroz. Entonces, necesitamos un espacio abierto para el interior. Un plato de tierra para construir un garaje. Tiene que mantenerse en una guerra de fuego. Y tiene que ser mierda. Sí. No voy a mentir. Es una mierda que encontré. ¡Lo tengo! ¡Hala, mierda! Estamos muy bien en esto. Hay una vieja iglesia. cerca de Fort Cullen. El santuario es enorme. Puedo convertir la rectora en un garaje. Es condensado, así que es barato. Y tiene una mierda de gravedad. Así que podemos sacchar los cuerpos. ¡Hala, mierda! ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos a ver este lugar! Ahora ya no trabajas, niño. Se viene. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está esta iglesia? Llega en la tercera. Oh, ese lugar. Oh, ese lugar. Hey, mira estas fotos. Los detalles arquitecturales son increíbles. Lo veo. Mina, este lugar está en ruines. Yo dije que era un fixer-upper. Aquí hay una buena línea entre el fixer-upper y el dinero. ¿Y yo WTF? ¿Por qué me ha chocado ese? Atajo. Hostia puta. No me había atajado. 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 No podemos discutir eso después. ¿Viste debería estar? ¿Quién es el que llevó? konnte la espera. Destruye la obra, what the fuck Levantad la pala Uy Destruye la obra, vamos a ir ¿Puedo destruir la iglesia? No, no puedo destruir la iglesia ¿Qué es lo que estoy? ¿En plan tiras todo esto abajo? Vamos Ne ha matando el mundo para la iglesia Tu, 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 tu No, 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 no Mira, mira ese coche Mira, mira, mira Y me hizo Bajale, bajale Toma Mira, mira, mira Toma Seguridad Ven, 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 toma seguridad Ven, 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 ven Uy, me ha esquivado Toma Ya no me ha esquivado Ven que te tiro el agua Ahí va Uy 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 No pasa nada, bro Hola Vámona Vámona Onde está Bland even at? Vamos llamar el número en todas esas billboards Y descubrirlo ¿Verdad? 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 No puedo derrapar, niño Mira, mira COmo derrapó Queuten Ouuuh Popteo pues quídate de gilipobas Oye Pues no ver Puto NPC Vamos a la otra pista niño Podrías haberme indicado antes que era por aquí A 200 con el coche flotando por la carretera porque no carga Es como derrapa Es delantera, me quedo en delantera que derrape así De confrero malo Ojo, ese es harta bueno, ese es harta bueno Vamos a coger velocidad, bueno venga esto Uy Debe estar otro sarto Vale, lo veo creo Ojo tío, que falso, no rebote Bueno, con velocidad suficiente tío Que te vas a esquivarazas Uy La suspensión no puede aguantar esto dice La suspensión aguanta todo niño, mira Uy La suspensión no puede aguantar esto Dios, 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 Dios Como derrapa Uy Uy Mira, 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 mira Uy 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 Hata para iglesia Amato el mundo para iglesia Amato el mundo para iglesia Pronto el fina se acerca Vamos Vamos para iglesia Uy 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 Vamos, vamos, vamos Cuidado Tío Uy 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 Por aquí, por aquí Eh chavala hemos llegado Toma Como llego Por ahora Vamonos, vamonos No No Justo el briefcase No problem Estoy seguro que puedo entrar en una ventana o algo y abrirlo ¿Por qué no solo rompamos una puerta? No mi puerta No 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 Mi puerta No 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 hey check it out cool graveyard yeah hang on I'm getting a call shit you better hear this gentrifying dick who is that the collective the idols want to throw you a housewarming party their parties get violent now thanks I'll get the door so bienes fiestas todas no papu okay recargo what do you mean venga va ya salgo yo aquí a la fiesta come on come on come on ven pa'c ven pa'c ah ah what that boy loco boy Tío, me toca una polla la de las motos, un montón, ¿eh? Hola Uno para uno, uno para uno, venga, ves que te están quemando Espérate que te he matado el cuerpo, el cuerpo Toma, toma, toma Espérate, espérate Toma, toma Venid, venid a por mí Tú, tú, deja las agarraditas, ¿no, gilipollas? Ven, ven Hostia, me matas, espérate WTF Hola Si yo quiero hacer esto Venga, vamos, coge ya la arma Ahora aguantas con las motitos, no vas cojones Pero es que los niños Que están en la iglesia O sea, en mi iglesia, niño Que Cristo no salga Hola Fuera de mi iglesia Si no venís a arrastrar, fuera Uy, salió sin casco, ¿eh? Tío, me gusta matar puño a puño Toma Si, pero que contra esta no puedo Toma 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 Venga, es un realista, tío Me encanta este puto juego, tío Eso no vale la fragba, ¿eh? Ven para acá Toma Toma Ahí va Es para acá Toma Joder, tío Pero falta que pueda hacer animaciones Como los 6 roos antiguos, tío Los 6 roos antiguos Podrían hacer animaciones Matando así Espera que recargo Teotras, vas a morir Por favor Muerte Concha tu madre Gracias Ven para acá Ven para acá Tonto escudo Ven para acá Ven, ven Eh, que me ha esquivado Eh Uno para uno Uno para uno Ven, ven Ah, bueno, pues te hago la animación Ya está Si te ha puesto así Hola Hola Toma Hola 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 Aparcado Cosa, estoy muerto De banco Agua Bueno, al menos tienes un logo cool Lo tomo de la pestaña Necesitamos un nombre Los Saints Nos llamamos los Saints Tocería la cara Lo tomo de la pestaña Lo tomo de la pestaña Lo tomo de la pestaña Esto no lo estoy usando ni una vez Pero bueno Misiones Disparando a cosa, venga Con un bazooka No lo tomo de la pestaña No lo tomo de la pestaña Pero yo Que esta ataba por culo Curio Que esta a 3000 metros Que esta a 3000 metros Estaba esperaba que me enseñara una pestaña Oh, si Claro Conocíme en el viejo quarry Lo tomo de la pestaña Eh, me queda calvo Por un momento Vamos a jugar el cubo de basura este Uh, uh, asesor de polis Vamos a matar a masa More En cada punto este blanco que sale aquí tío Un placer Bueno Pues me da vuelta, niño ¿Cómo no? Claro Oye, 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 oye Que no llame a nadie Joder, encima de un tropello Venga anda, venga por ahí Me voy con el cochazo niño Oh fuck Sorry Otro cubo de basura One notch Que no llame a nadie Con tus muertos pisoteados Mira, ya vais a tocar los huevos Venid Venid por mi Recuerda que la he estapado eh Toma Se ha partido haciendo eso tío pero bueno Ven, ven Ven Toma, toma Tú gilipollas ven Ven, 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 ven No huyas No huyas Estoy haciendo que no huyas Que no huyas Esa es tu puta madre Y mi coche ha desaparecido Joder tío, lo voy a aparcar bien en el agua Eso no se hace lo de Que desaparque el coche eh Lo voy a aparcar bien en el agüita, bien aparcado Ojo Ojo Voy a cojar descapotables pero Aunque creo que hasta el mismo Voy a cojar esto No se conducir Gracias Uy, toma La policía Me he derrapetado con delante Loco Quita coño No sé si merece la pena coger El sarto tío A ver, voy a coger el sarto Con el traje A ver si merece la pena Yo creo que no pero Mierda aquí no Mierda aquí no No huyas No huyas No huyas No huyas Que va Ni de coña me ha merecido la pena Julio A ver si pillo No he escuchado a la policía Aunque sea Saltar traje aéreo Hostia puta Hostia A lo mejor así sí merece la pena Toma La rosalía Cabrón No te vayas por aquí Ya es para otro lado Uy What the fuck Bueno, súbete al coche, ¿no? Por favor Gracias Vámonos ¿Dónde estaba la rosalía sonando? Loco Che que se ha acabado ¿Quién es el coche? Loco Me va a dar Toma Bajale, bajale, bajale Esto corre mucho Quita coño Quita Toma Que se ha acabado Porque tú no le la probó Lo pasó el rato Pero que no Y se ha metado Todo lo que hace que Quintaba Ahora Ahora Sí Lo que hace que quinta Después de diez minutos Después de diez minutos Esperate que pone Aquí hay algo para coger ¿Esto qué es? La basura, ¿no? ¿Dónde está la basura, niño? Oh, mamá Como brilla Como brilla Como brilla Como brilla la basura Hola He llegado ¿Dónde está la basura, niño? Hace un poco de investigación 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 Eso no es realmente Como aprendiste a coger Hey, todo el mundo aprende diferente Todo el mundo aprende diferente Ahora, la primera cosa que vi en mi investigación Es que la sensación es muy importante Claro, tienes que tener una sensación ¿Entonces qué es una buena sensación? Quiero decir ¿Esto? No puedo describirlo Solo lo hago Cuidado No sé si se me acuerdo al primero Pero bueno ¿Puede tus ojos abiertos cuando disparas? Claro Me gusta decir Que hay un pequeño blanco O que hay que disparas En cualquier cosa que estoy disparando Y luego Abre por eso Como esto Es que va a ser complicado Nada más ¿Es que sí? Black Yo, yo, yo No 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 Me ¿Tienes lo que quieres decir sobre el Dota? ¡No te vas a salir con nuestro gran secreto! ¡Estás bien, Eli! ¡Eso es cierto, a*****s! ¡Eres el ejercicio de entrenamiento! ¡No da ni una de estas de lejos, eh! ¡No da más balerí que yo! ¡Pero de lejos, eh! ¡Pero de lejos, eh! ¡Es increíble! ¡Mira, mira! ¡Venga, monta, gilipollas! ¡Se ha motivado, se ha motivado! ¡Que mierda la música esta, loco! ¡Ah, vale, la música de mi show! ¡Que estoy haciendo! ¡Eso es un juego de fiel! ¡Como te atrasas así?! ¡Como te atrasas así?! ¡Ok, ok, ok! ¡Está aprendiendo, está aprendiendo el chaval! ¡Sí que hasta ayudó, eh! ¡Uy, derrape! ¡Ohh, derrape! ¡Ah, mierda! ¡Es horrible! ¡Me he motivado, derrape! Es el Patagora Al final va a ser mejor llamar a Eric que al otro Que luego yo no llamo a nadie pero Ostia para hacer lo de Una puntuación esa que viene mucha gente Para eso pueden llamar a gente Ah mira Estamos a la grisa de huerta niño Vamos a hacer esto Y vamos a llamar A que nos ayude Eric y venga Para que practique Yo ¿Esto qué es? Un cubo de basura oculto Es muy grande el área ¿no? La zona Un cubo de basura What the fuck Un cubo de basura oculto Mucho texto bro Mucho texto bro O sea tengo que buscar varios carteles de estos Yo tengo que buscar carteles de estos O como va la cosa O a uno por zona O sea dentro del círculo amarillo hay más O a solo uno por zona Esta es mi gran pregunta Pues creo que solo uno por zona ¿no? Tiene pinta Porque aquí no veo más carteles Bueno por aquí no veo más carteles Bueno por aquí no te he pintado que haya ningún cartel Aquí no hay nada No hay nada No hay nada Tío, hemos sido engañados Dios, 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 Dios Tranquilo, tranquilo, bro Tranquilo Eh Vale Joder, hermano, pero Bueno, vale, iba a decir, está complicado de encontrar Esto está a mano, pero Donde coño estaban los últimos, ¿sabes? Que ya me he dado una vuelta antes Completita por aquí Que ya me he dado una vuelta por aquí Vamos, vamos a seguir los caminos principales Mira, aquí está otro Quítate Hace medio Quitando A ver No quería hacer eso, tío ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Por favor, yo no voy a hacer eso ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Por nada, tío, no me perdona Ah, voy a estar último Vale Quítate Está en medio Quítate Pues me siento Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Que da broma, bro Madre, me viene con el buggy todo Todo tocho Que da broma No se puede hacer una broma No se puede hacer una broma No se puede hacer una broma Ya hoy en día, eh Ven 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 Con tu puta madre, ven ¿Qué te pasa a ti, qué? Que no llame a nadie What? Que siguen llamando gente, tío Vale Esto se va a descontrolar Ojo de pollo Me va a matar Eh Pero no puedo quitar el menú Del móvil ¿Pero viene o no viene? Hasta aquí Hala Que venga Madre mía Que tío Mira las massas Esto de mierda Vamos, Erick Lo estoy jugando en modo extra difícil, tú A ver Que me llevan poñetas, estás tonto Toma A ver si tengo mazocas, toma mazocas Toma Toma Creo que me estoy Me estoy columpiendo demasiado, eh Eso que es, que se vuelve invisible y todo, tú Hostia, mi compañero Venga, Rive, anda Quítate de medio, loco Ah, estoy muertísimo, tío Es que no veo ni la que estoy disparando, tío Es que no veo ni la que estoy disparando, tío Toma, tu la boca Toma, tu la boca Me motiva, me motiva la verdad Me motiva la tanto Veen ¿Ven? Veen Veen, filipollas Venga, venga Esquimulante, venga Esquimulante Venga Venga, venga, venga Joder, como esquiva, niño Yo también sé esquivar Toma 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 En la boca A ver Es que eso cae Pongo a ma Toma Ya no tendrá munición o algo Hay un camión brindado aquí al lado Pero no sé cómo funciona Se ha quedado en el golpe Pero no sé si es con el coche O robarlo ¿Puedo robarlo? Así tal cual hace Hola No, no puedo robarlo Vale Me vendría bien un coche Yo creo que Para que sí La policía ya al lado Hola Ya A ver si se roba el coche brindado Que fácil, ¿no? Si es un cuerpecito de nada Que no llame nadie Joder Pisao Otra vez ya va Que no llame Que no llame Andámonos No tengo teto de armas No tengo teto de armas No sé si puedo comprar algo O munición Wow Otra historia Oculta Paso, tú Toda la policía y todo detrás Así que ¿Cómo que no? Dios, este coche corre un huevo, ¿eh? Dios, 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 Dios Este coche corre un montón Hola Este es algo interesante para mí Cuerpo, cuerpo Me tendría que comprar algo, ¿eh? Porque, a ver Está claro que esto, ¿a que sí? Vale Me gasto dinero en mejorar Me parece coña Pero me gusta Me gusta La pistola primera, ¿eh? O sea Me gusta La primera pistola, tú Vale Munición Mejora Mejora Voy a comprar la escopeta Digo Taba de 400 Está, niño Que mejora Mejora Rellenado Munición Y su fosita le hacía bien 50.000, tío Voy a ahorrar Para este 50.000 A mí me quedo así Gracias, bro Eh, no he comprado La escopeta Espera un momento Se me ha olvidado La bala de escopeta Ahora Ahora sí Ahora sí Pistolita nueva Una pistolita mejora Mira, fosita más balas La escopeta Ni tan mal Vamos a la siguiente misión Cuata Chau Jú, 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 jú Y yo Y no me puedo guardar Este coche tío Me ha gustado un montón este coche Pues me imagino que no Ay, papá Y no me voy a hacer Es encontrar algo que queremos Y ponemos un foto Y ¡BOOM! Y nos vemos ahí ¿Rero? ¿Cómo funciona? Sí, pero ¿cómo? Sí, ¿cómo? ¿Tú solo funciona? No overthink it ¿Tú conoces alguien con un 3D prensa o algo? Sí, en realidad ¿Recuerdas Teddy? ¿Tu ex? ¿El chico con el ponytail? ¿El otro ex, Teddy? ¿El chico con el mohawk? Mira, ah, me ha atropellado. Dios, 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 la física, niño, aparcado, esto está como aparco. Voy a volver, niño. Vale, básicamente es un tutorial de personalizar la base y misiones extra, básicamente. Perdón por llegar tan temprano. Llevo en directo desde las 4 de la tarde, pero para que corto directo me he ido a par a andar. Y he cortado el auto. Toma. Puedo pintar los coches ahí, todo guapo. Dios. Hay un morado. Moradito, niño. Metarico 100%, hombre. Y brillo. Ahí, ahí. Puedo la escala, los dos. Ah, la parte de abajo. Así, 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 así. Pintura embellece, dos. Hostia puta. Hostia puta. Por negro. Coche de Vegetta, 77. A tope Vegetta, niño. Llanta, 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 llanta. Llanta, me parece que se me va a quedar negra. ¿Dónde ha quedado? A ver este. Ah, no queda mal. Pegatina, niño. Nada, me gusta el colorado que tiene así guapo. Coder, interior. Hostia puta. Morado también. Está creado. Ventanilla. Pero poner el tinte negro, ¿no? Ahí. Suciedad de pintura. Llega de la pintura. Cruces para abajo. Abajo de la bro. Morado, tío. Intensidad a tope, tú. Que brille. Agüita. Carrocería, antena. Ojo, antena. Antena, antena 1, ¿eh? Hostia, vale, vale dinero. Me da igual. A ver. Mmm, no sé cuál pone, ¿eh? Creo que es este. Espera. Para el choque. Dios. Se puede poner esto tooling. Bajale. Vamos a ir atrás. Dios. Que tu barro de escape, ¿no? Hostia puta. Me gustaba el original, ¿eh? Pero, ojo, cuidado. Este. Se me ha quedado este, creo. Oh, este tubo. Joder, que este tubo de escape. A ver. ¿Qué diferencia hay entre este delante, tío? Da igual, ¿no? Solo cambia para la choca de atrás. No, también es mismo, ¿no? Ah, no, cambia un poco, ¿no? Vale, este se pone este morado. No me gustaba así. Hostia, que vale 10.000, tú. Su puta madre. No me había dado cuenta hasta ahora. Justo lo he comprado. Se ha tenido y lo he comprado, ¿sabes? Se va a caer así, capo. Vale, es muy caro. Lo hemos escapado, polla. Ahora el espejo. Dios. Da igual que vale en pasta. Está tan guapísimo. Techo, ojo, techo. Ojo. Ojo. De policía. Ahí va, ha decapotado. Nada, ha decapotado, no. Me gusta así, tío. O sea, me gusta... Bueno, voy a poner la rejilla. Fardón. Ojo, fardón. Ya, está demasiado, tío. Este. Este. Este es el héroe, tío. Me gusta más así. Que cambia, tío. Ah, estaña de barro. Tendrá como un 45K al principio. Sí, sí, sí. Y la joven que es personalizándolo, ¿sabes? Es personalizándolo nada más. O sea, me estoy gastando dinero aquí haciendo gilipollas. No, 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 no. No, 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 no. Exacto. Toma. Se lo va a quedar este, la verdad. También el neumático. Bajaré. Tío, todo chiquitito. Uy, así, así. Jeje. Anchura, anchura Ahí, ahí No, por lo tanto no Pero un poquito así Así que este gordo mola Sonido, ojo Pero es que no suena, tío Me voy a dejar de estar Porque no puedo escucharlo Día ese de camión cisterna Bajaré Este, este, tío No, dije Ojo Me gustan las tandas, eh Nitro Dale, nitro, niño Hostia puta No creo que he comprado eso, loco Que te he mejorado tu dinero Me he quedado a ti eso, loco Me he quedado pobre Me he quedado pobre Arreglando el puto coche Este mierda Tuneando Se te cae a mierda, ese sí Y lo mismo, a ver, que este coche corría de por sí Pero que Pero que ahora corre, en plan No corre más porque no lo he mejorado de velocidad Hostia, 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 hostia Uy, uy, uy Uy, lo que ha durado, lo que casi dura el coche, me voy Májale, pollo Casi va a la mierda el coche ya No va a empezar Esa verdad, colorado morado Dios, 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 como pinta Ojos negro que si sabe Y mi coche que es loco No puedo coger mi coche Todo unido No puedo cogerlo porque creo que para esta misión hace falta cuatro precios Bueno, me llevo a este reheno Ya lo sacaré luego de paseo Ahora es cuando ha desaparecido, ¿sabes? Hola, ¿me sube? Gracias Quita, coño Toma, toma Drop, drop Hasta la radio buena ¿Almodo no hago parte de casa de todo terreno? Sí Pero me refiero a que no puedo sacarlo del garaje ahora mismo Me imagino que es porque como estoy en misión Solo puedo usar a este Por lo que sea No sé Es que ahora mismo estoy en misión Hasta estaba en el juego libre No sé por qué no me deja la verdad Hola ¿Te gusta como a parkour? Estoy feliz, tío Estoy feliz, tío Venga Vamos a dar una de las hostias Vamos a dar una de las hostias, bro Toma, toma, toma Toma la música, niño Tío, pero me han dejado coger mi coche Todo una puta mierda este terreno este Tío, tío, tío Aparcado Tío, no me gusta este terreno No hay un coche para que ya no sea todo terreno Este es el BMW Bueno, está medio estrellado Este, este Bueno Vámonos Toma la radio guapa Toma, ¿no? Solicitud del oyente He is my hero Que nos dice Quiero escuchar algo de Captain Planet Como ordene, Capitán Los dejo con mi pony De Captain Planet Y Suzuka Ponderosa Con mi pony Hola ¿Qué tal que robas aquí, hijo de la gran puta? Me cago en tu puta madre Ven para acá Uy, espérate Que estoy recargando un momento Vale, seguimos Tío, me gustaría probar la palanca Ven para acá Que voy con la palanca Ven, ven, ven No me disparas Ven, ven, ven Oye, tú, baja de ahí Espaka Eh, oye Oye, espaka Eh, eh, eh Eh, que no suba, ven Ahí, ahí Toma 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 Venga Vas por el culo Siguiente Y sí, la verdad Me he hecho una cesta bien, tres Vámonos, niños Uy, tu terreno Dios, que temazo, ¿no? Que no gira, bro Que no gira Hostia puta Toma, toma, toma Dios Hola ¿A quién hay que dar de hostia aquí? Que voy con la palanca Torreto Hostia, espérate Que estás con la minigua ahí Espérate que recargo Pazadón Eh, mira Uno para uno Ven para acá Oye, no me esquives Toma Uno para uno Toma Eh, eh, eh Arby, Arby Falta, que se tiene una arma Tío, que es, tío Uno para uno Un trasposo Ven para acá A ver Por trasposo, niño Vení, vení Ven Ven Creo que estás brindado, ¿no? ¿Cómo va? Por esto Me he comprado Me he comprado la escopeta Y ni la he probado A ver cómo funciona esto A ver Ah, no va mal No va mal la escopeta Por la buena noche Ahora que hay que matar aquí Bueno, me llevo el camión Venga, hasta luego Que hay que hacer Reventar esto Así Uy Dios, Dios, Dios Dios, Dios Que salgo disparado, niño Quiten, putas Que voy ardiendo Uf, ya está todo Echando humito Dios, Dios, Dios Quítale el medio Cojones Ven para acá Ven Que ahora me dispare Nada Hostia Pues me baja justo Cuando se ha puesto a arder Puto Hostia Mira cómo corren No, ya hay Putas Putas Ojo Que te dan los da Hostias Vale, vale Voy, voy, voy Que me deja el coche en la puerta Niño Bueno Vamos, corre Que te pesan los huevos Cabrón Ah, no puedo salir Qué gracioso Este juego, eh Qué gracioso el juego He dado toda la vuelta Para nada Bien Y no me puedo llevar A uno de estos, tío Pues no salen No salen por la puerta Verdad No, pero también Que por ahí no salen Jaja Me reí Puta vida ¿Qué haces aquí, tú? Eh, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por si acaso Vámonos ¿Por dónde sale algo? Por aquí, tío Ojo ¿Puedo Pizar camión? Pues sí Sí puedo pisar camión Vámonos Música Esta está Está buena Toma Toma Go bananas Ojo Temazo Mueve esa muchachita Y yo este temazo, bro Rebotan 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 ¿Cómo lo mueve esa muchachita? Uy Toma ¿Qué está pasando aquí? Me cago en tío ¿Qué está pasando aquí? Me cago en tío Toma acá Toma acá Ven, 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 ven Pura pa' uno Pura pa' uno Toma 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 la boca Toma Se buga y todo De la potencia que tengo Toma Toma ¿Qué haces con la palanca? Venga, puño Venga, puño Matao Venga, venga Venga, mira Te mata pata, mira Toma Toma Toma, en la boca En la boca En la boca Ven, ven, ven En la boca Ven Pa' que aprendas Toma 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 En la boca ¿Tú qué? Ven Ven, ven Que te mata Toma de la boca Mira, mira, mira Te mata con la pata en la boca Ven pa' acá Toma Toma Eh, que eso Te ha dado Falso Juego falso Toma ¿Quién más te atoxica? Que venga Hostia, se viene la torreta, eh Eso ya no me gusta, eh Hostia, me pillas recargando Espérate que recargue Toma, tomo, tomo Bueno, si te doy mejor Se va a que recargue Siguiente Pues ya estaría Pues me voy Bienvenido, loco ¿Te puedo ponerle una pata? No No puedo ponerle una pata Bienvenida, tío Una pata, bro Saint Rose A mí rebota 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 No, esto es donde todos nuestros sueños llegan a ser No digas eso Mis sueños son bastante locos No digas, mientras estabas hablando con J.R. Yo estaba pasando por el mensaje que recibimos de John Bland Real estate Real estate Turns out que las actividades de la iglesia no eran la única cosa en ahí Desde ahora Somos los propios de un montón de puertas vacas en toda la ciudad Eso es real estate que podemos usar para comenzar a crear un nuevo, uh, entreprenerial ventures Por lo que significa crimes Bien, sí, crimes Y este sí, camiseta siempre loco Las cosas que yo, eh Y este sí, camiseta siempre loco One building at a time So far, we've got the church And gym robs So what do we build next? Whatever we want Agüita que pareces que hay que construir A ver Mercado Taller Vale Y haciendo cerca de la iglesia Cosas Y luego ya cuando Tenemos seguido el embasador WTF Engañar a grandes empresas Y eso es un sitio tóxico Tío Guaaaaa Guaaaaa Enmazadoiro Pues que me agregas Yo sé qué tal es Brick future Voy a poner Sandy Oax No sé por acá Pero vale Open 24 horas 3, 2, 7, 5, 10 Veo 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 Shady Oax Medical Clinic Now I know what you're thinking None of us have medical degrees But that's okay Because the whole thing is a front We just have to look legit enough for insurance companies to pay us lots of money for fraudulent claims Now here's my friend Tamira She knows all the angles of the insurance game Go talk to her She'll help us get the ball rolling Ah Todo típico De estafa seguro Si Este es El típico minijuego De De que te reviente Cualquier button How about I do insurance fraud My way And you do it Your way You're the boss Just be careful out there Maja de polla Vuelvo en 10 minutitos En 10 minutitos seguramente ya corto streaming Pero bueno, si no vuelves No nos vemos Que te vaya bien, Luke Si vuelves y nos vemos, pues hasta dentro de un rato Novedades Comete fraude Extra 0 de 5 amenaza eliminada Amenaza ¿Y lo de fraude dónde se hace, tío? Quiero hacerlo de fraude Eh, mira, el coche que ha petuneado ¿Cómo se hace lo de fraude? Yo quiero hacerlo, loco No puedo, ¿no? Ah, lo mismo hablando con la tía, ¿no? A ver Sí, quiero No entiendo ¿Por qué coja ese? Coge este, coño ¿Dónde está lo de la amenaza, ve? ¿Qué quiero hacer de lo de la amenaza? Te devuelta, ¿no? Te devuelta, bro Ojo Vamos a ver que esto es de la amenaza Hola Hola Para tu casa, bro Toma No estaba el hijo No estaba el hijo, niño No estaba el hijo, dime donde estaba el hijo ¿Qué haces tu falta? Pero no hay tan natu Bien, no huyes Ratita, ratita Eh, que ratas, tío Hola, has encontrado un hijo tú por aquí ¿No? Hostio Pues vaya ¿Vienen o no vienen? Sí, ya vienen Ya vienen Vení a por mí Hostio, ¿qué cosa es? No de la pistola No de la paleta Tío, no me parece justo, eh Yo no me puedo defender, eh Bueno, pues esta, cuando quiera Ven, que tal con animación anda Por guapa Ya, ok, loco Que como medio de la zona no me ha contado Pues está bien la cosa, loco Ah, bueno, pues ya no hay amenaza, ¿no? Ah, bueno Esperad un minutito Aquí he bugeado Bueno, pues esta, hay que esperar un minutito Ya ha matado a toda la banda, pues Y si, la verdad Bueno, que os contáis, chavales Bueno, 30 segundos Bastante fácil, ¿verdad? Me aburro Cargo Vamos, vamos Que me quede la siguiente ¿Dónde está la siguiente? Vamos aquí ahora 9, 8, 7, 6 Buah, si esto ya está limpia la zona, hombre Me voy Ahora Siguiente Ah, me he chocado Ojo, aquí hay un jefe Por aquí, por aquí hay un jefe Derrota enemigos Fácil, la verdad Bueno, buenas noches ¿Qué está, coño? Espérate, anda Me pongo la escopeta Venga Venga Venga, siguiente Venga, toca el jefe Ven para acá, ven Espérate que me recupero Tú Tuma Tuma Anda Tú, por si acaso, regalo eso ¿Cómo se usa esto, tío? Espérate que al final me matas con las gilipollas, tú Me voy Me voy Guau, guau, guau Me voy Me voy Voy a sacar a Pazoka, eh Espérate Anda Anda, ahora Anda Tengo que sacar a Pazoka ya de última Porque salía parda, pero Pero bueno, ni tan mal Y aguanta bien Siguiente Vamos a los cinco Y me voy Voy a hacer Voy a hacer los tres que quedan Y me voy A cenar y ya está Y ya mañana si puedo Voy a otro streaming Y sigo jugando Espérate Ahora ¿Qué hace aquí, loco? Matar Otra vez Venga, vale Hola Te invito a la fiesta ¿No? Pues hasta Pues mato a todos Y me hago yo la fiesta yo solo Joder, tío Con todo eso De la Caramba tiene las cosas Tío, no vale Las puta escopetas esas Como se llame Las espadas Anda, una menos Ven para acá Ven, ven, ven Toma Toma tu espada Toma Toma espada La gilipollas No huyas Ven, espera, espera Que estoy recargando Ven Ven Ven, no huyas No huyas No huyas Tú estás poco No huyas, no huyas Venga, ahora que Maricones Venga va Que faltan dos Vamos a la siguiente ¿Y esta Gracias, loco? Otro A ver ¿Qué pasa aquí? Matar a enemigo otra A ver A ver Si hago así ¿Qué pasa? Si hago así ¿Qué pasa, loco? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Ve? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ahí va Como esquiva, eh Esquivo, esquivo Ven para acá Ven para acá Ven para acá Venga Venga Anda 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 Ahora que Venga, queda uno Bastante fácil La verdad A ver Antes se me ha complicado Que casi muero dos veces Pero Ahora está siendo facilito Guadatán Tío Me había dado Uuuu Ahí va, ahí va Que me caigo Que me caigo Que loco Que la broma Vámonos Sí Encontra enemigos Enemiques ¿Sabes? Las fumetas policiales What ¿Cómo que las fumetas policiales, tío? No entiendo ¿Qué hay hasta aquí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Puedo destruirlo así Me vienen dos ciertos policías Pero bueno Anda Hasta luego Vámonos Que te ha quitado la policía ahora tú Qué bien Qué bien Pues ya estaría F Hay que me he chocado Me perdona Qué bien la policía Niño Ya sé que he sido malo Perdóname Me perdona La policía Ahí va 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 Me voy por aquí Bueno Me voy por aquí Ahora me disparé ¿Yo qué te he hecho? Mira que mal La policía Ahí A la opción de mí ¿Cómo hago la estafa? Seguro, tío O sea Aquí me pone Extra 5 de 5 Y combatar fraude En la que store No entiendo eso No entiendo lo de fraude ¿Dónde se hace, tío? La policía me persigue porque el coche es negro No, policía racista Creo que lo de fraude No puedo hacerlo, creo A ver Voy por un momento a cuartel Que voy Dios Joder, tío De verdad Déjame en paz Por la virgen Me llevo el coche, poli Ya sé Ya sé que te atropellen Y te dan dinero Pero Antes no he hecho Que me atropellaran Y Y no ha pasado nada Básicamente Aparcado Eh, aquí no venís, eh Aquí no venís la policía A ver A ver Buah, tengo un montón de Tengo un montón de Aquí de misiones Venga Vamos a hacer una más Ya Ya, ya he ido De la tienda esa Y he interactuado Pero no Pero te voy a ir Me voy a hacer calle Y si veo que no Mierda Se ha activado la misión sola Me quedo con la puta Ah, pues no Nos activa la misión sola Hola Voy a hacer cambio a eso A ver si sale algo Lo de fraude Y si no sale nada de eso Eh Pues alguna misión más Y me voy Hola con el coche Vegetta, niño Hola, tío, latido Hola Hostia, 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 hostia Demasiada potencia, bro ¿Qué se le va a hacer? Demasiada potencia El coche De Vegetta La vida es dura ¿Aquí? No, tío, no 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 Que no, tío Que no Que yo antes He hecho que me atropellaran No Y no me dan nada, ¿sabes? Me ha atropellado Y no Nada, tío Cago en la puta No sé qué caza aquí Pero vale Vamos a hacer una misión más Y me voy Amenaza idol Hoy tengo que hacer Maratón de Trenovera Nada muy importante La realidad es el sueño de Kev ¿Cuál hago? Izan, ¿qué misión querrás que haga? ¿Qué misión hago? Loco No sé Pues amenaza idol Venga, bueno Dio, dios, 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 dios Se voy aquí atropellando Reventando todo lo que pillo Aparcado Así aparcadas por los niños Siempre sin camisetas chaval Siempre sin camisetas chaval este tío Mira, es como yo Saliendo del gimnasio Sin camisetas siempre Voy a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, tío, que eso quema La virgen, que dolor de espalda Solo imagina eso, tío Si el camiseta hay que te arrastrar Por eso no poner asfalto, Julio No, no, no Vamos a ver qué pasa por aquí, loco Vamos a ver qué pasa por aquí, loco Oh, hey, you're not tattoo mom I was looking for Kevin Kevin is, shall we say, a little tied up at the moment Wow, I did not need that detail I'm just gonna drop this off Vamos a ver La música, loco, se ha movido para la música Vamos a ver qué voy a liar, hostia Vamos a liar, hostia, pero con la palanca Ah, tío, ya voy a pegar la 1 ¿Dónde está Kevin? Venga, venga Várenos a dos tías Venga, venga, venga Toma a esas primeras gilipollas Toma Toma Vamos, 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 vamos Esto es lo que yo quería, niño Ven para acá, ven Toma Toma, toma, toma Toma Yo le pego a todo Hasta este que me está ayudando le pego también Toma Hasta el que me ayuda también le pego Ven, ven No, tío, pero En los endroves antiguos había muchas más Muchas más peleas, tío O sea, había mucho mejor sistema de combate Ven para acá, fíjate tú también Este, en los endroves me han jodido un montón Los sistemas de combate El casco de luz Es que el casco de luz se lo he puesto yo, tío O sea, ahora se lo quitaré Se lo he puesto por las coñas Pero está guapo Perfecto Venga, venga, así mora Vámonos Procedamos Lo está Kevin, coño ¿Qué es yo? ¿No puede que nadie responde a una pregunta simple? ¿Es Kevin's ringtone? Kev, finalmente Es yo, Eli Los idols tienen Kevin Disparar Hasta que alguien abre ¿Qué disparo ni qué p***? Ven para acá Vení Ven Ven, ven, ven Toma Bueno Pero WTF Ven, tanto tirar granadita Ven, ven Que cojón He echado a un surfe ¿Cómo vas a este? Toma Y yo Someone's in there Yes, I'm on the can So Someone in here Fuck off What the hell is happening I'm gonna play wrecking ball with your camp until you tell me where Kevin is Fuck you, let me go No A ver, se los peces bro Uyyyyy Dios, Dios, Dios Tengo derecho Que cojón Dios, 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 Dios Me pongo así a derrapar, eh Tengo un sitio de derrapo El 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Que te prometes! Nunca dije que te dejara salir, solo dije que te dejara ir Eli, ¿puedes grabar algo en las redes sociales? Sí, una gran partida en una mansión, y un timer que está listo Déjame mirar, una mansión por el signo de Santo Aliso, me voy a ir ahora El colectivo está detrás, tal vez necesitas backup Kev, todos los backup necesitan Ok, traerlos a casa Y yo que puto me da coche Vale, me da coche, no lo puedo golpear de lado Como lo puedo golpear de lado y no pasa nada Osea, y lo reviento Caramba, ya, me Como va la pelotita, niño Vale, me va a reventar el coche, tío Tío, me llaman por teléfono justo ahora No lo tengo por culo Va a cambiar de coche, tío Vámonos No hay nada entre yo y Kev No hay nada entre yo y Kev No hay nada entre yo y Kev Vamos a ir Sube las cuartas Venga, vámonos Ahora sí me he ido a tiro Ya nada, nada de palanca Ya puro tiro, niño No hay nada, no hay enemigos No hay nada entre yo y Kev No hay enemigo Esto es minimo para petar De gente ¿Te cojaron el helicóptero, polla? Bueno, que tengo que pasar, cariño ¿What? Ah, vale, que no es Oh, tío, está la gilipolladera esa Ah, desactiva las bombas Creo que me deja una abajo, ¿verdad? Creo que me deja la bomba abajo Tío, muérete, de verdad Oh, nada, por culo Deja la bomba abajo, que sí Que no me había dado cuenta, la verdad ¿Dónde está la bomba, tío? Voy Con la desactiva, gracias Venga, vamos pa' arriba otra vez ¡Vamos por eso! No, no te vas por culo Hola, desactiva, gracias Le cuesta, le cuesta Buena cobertura Izquierda o derecha Por aquí no hay nada Por izquierda No te vas por ahí, coño Es que estás duro, estás duro Estás duro, cabrón Tú, qué, eso de esa invisible Bien, ¿no? Oh, hombre Me alegro de verte Déjame hacer con esta última bomba Y vamos a salir de aquí ¡Muy bien! Debería esperar a ti en las telenovelas ¿Quién ha matado a Corazon? ¡Oh, mierda! Su espira posee a la prensa Y testificó que su esposa No importa Mira, le cuesta la, bro ¡Ah, ya, ya, ya! Tú eres, como, literalmente mi heróo ¿Qué ahora? Ahora, digo, que nos guiamos a esa mansión Y enseñamos a esos maldita Madajueos ¿Qué pasa cuando se kidnapen a un saint? ¡Lad la maldita Madajueos ¡Suscríbete! 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 ¡Esta minción mola un montón, tío! O sea, esta misión me la estoy gozando, tío Esta misión mola un montón, tío Que la otra había sido más mierda hasta ahora Esto ya es más side roll De toda la vida Tío Que puto asco me da De la espada esta Que mierda Suelta la espada Ay, ay, ay Y ahora Oh ¿Cómo se puede apoyar a la espada esta grande? No es mi, es tú No necesito dejar tu espada No necesito dejar tu espada No necesito No necesito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!